Buenas tardes, soy Stick y hoy os voy a hacer un reto, un reto para vosotros en el que quien gane se va a llevar mil euros y en este vídeo os voy a pedir una cosa y es que si llegamos a 100.000 likes y todo el mundo suscrito, os voy a enseñar algo que hace mucho tiempo que habéis visto por Instagram mucho spoiler, pero todavía no lo he enseñado, mucha gente ha reaccionado pero hoy os lo voy a enseñar, pero en blanco y negro porque el momento que llegue a 100.000 likes este vídeo y todo el mundo suscrito enseño el nuevo color, un poquito llamativo, así que intro hecha preparados para ganar mil euros, vamos al reto antes de seguir con el vídeo tenéis que escuchar esto porque si no, no vais a poder participar en esto básicamente voy a hacer una clasificatoria de todas las personas que me ven en el vídeo con los datos y que se vea bien, importante, ¿vale? hago énfasis porque no quiero que nadie grabe a oscuras, como ya sabéis aparte de que se vea bien, no tiene que haber cortes, se tiene que ver el cronómetro en todo momento, ¿vale? y también verse que está la hamburguesa completa con las patatas, ¿vale? no podéis echarle menos patatas o echarle más porque tiene que estar todo como siempre como te lo traen en el McDonald's, ¿vale? y también entre los 5 que tarden menos, si no hay nadie que me supera grabaré con cada uno de ellos a su debido tiempo cuando se pueda para así también llevarse un premio por el esfuerzo ahora sí que sí, que continúe el vídeo vale, ya estamos aquí en el McDonald's y ahora os voy a explicar en qué consiste el reto y si alguien que está viendo el vídeo me envía el reto bien grabado y que se vea el tiempo, ¿vale? que no se vea ningún corte y nada, todo iluminado para yo poder verificar y como pone en el título voy a dar mil euros, ¿vale? exacto, mil euros, ni un céntimo más, ni un céntimo menos a la persona que se coma antes que yo un menú Big Mac normal así que os voy a traer el menú para que veáis cuál es si no sabéis cuál es, aunque es más típico que hay en el McDonald's y haré yo una prueba y luego el que sea más rápido que me lo envíe al correo de aquí, ¿vale? que se vea bien todo y nada, así que vamos a poner el menú Big Mac bueno, ya tenemos aquí lo que es el reto en sí voy a explicar la regla, ¿vale? porque vaya a ser que alguien ya esté pensando en coger la batidora y meterlo todo ahí, batirlo y bebérselo, ¿sabes? hay mucha gente muy loca, hay gente muy loca eso es trampa, eso es trampa las reglas son, menú Big Mac mediano, hamburguesa, ¿vale? si no te gustan los pepinillos se los voy a quitar pero no le quites más cosas porque entonces le voy a quitar todo y que se avienta de la carne si no me gusta el pan hombre, entonces no tiene reto los pepinillos los dejo, ¿vale? entonces, hamburguesa, patata y refresco mediano, ¿vale? no se puede mojar la hamburguesa en el pan no se puede mojar el pan en la hamburguesa no, coño, ¿qué le pasa? no se puede mojar el pan en el agua o en el líquido o en lo que utilices para beber no se puede tampoco mojar las patatas en ningún líquido ni en ningún tipo de cosa gruosa, ¿vale? y en todo momento se tiene que ver el tiempo y cuando termines enseñar la boca que no tienes nada en la boca, ¿vale? y solamente utilizar las manos a ver, si eres capaz de comer con los pies y encima superarme, ¿sabes? así que este caballero, Satu va a ser el estreno del reto sí, voy a intentarlo, o sea, rollo voy a ver qué pasa claro, para que veáis si comete algún fallo, pues yo lo digo si así golpea el reno pero vaya, igualmente es fácil, ¿vale? no vale mojar las cosas enseñar la boca cuando termine para ver que no hay nada en la boca y que se vea el tiempo que se vea todo bien para poder verificarlo que no se vea oscura o con la luz apagada porque entonces no se puede ver si la ha hecho, ¿no? ¿cuánto tiempo crees que voy a tardar en comerme esto? a ver, tú comes rápido sinceramente tú comes rápido entonces yo creo que menos de dos minutos seguro que tardas yo espero espero que sean menos de dos minutos y tú estás muy loco un consejo si pedís bebida pedidla sin hielo porque os va a ser mucho más fácil creo que no te entiendo yo tampoco ¿tienes alguna táctica que vas a ya utilizar? estoy pensando que no a ver total, total, total ya ¿te imaginas? me he enfrentado no me he enfrentado a enumerables retos es mentira vale manos en la mesa ahí vaya manos en la mesa venga, ¿eh? y cuando tú digas 5, 4, 3, 2, 1 tiempo te va a llevar 15 segundos ¿eh? y estás con mi madre en el bing-bang venga, ¿eh? va, va 25 segundos 27 venga, 30 segundos y el bing-bang fuera va, ¿eh? venga venga 40 segundos va brutal, ¿eh? como siga así baja de dos minutos venga 50 segundos venga, va, va venga 55 va, va un minuto venga que lo baja, ¿eh? a ver un minuto bien un minuto 20 no te queda nada un minuto un minuto un minuto pensabas que iba a bajar de dos minutos hostia, no que va, ¿eh? enhorabuena, tío el primero ha ganado los mil euros jajajajaja ¿qué tal tu experiencia? el primer trago casi me ahogo se me ha quedado aquí lo he notado yo he tenido que porque no me he podido tragar estaba y yo he tenido que beber pues he jodido, ¿eh? pero bueno, ha sido ha estado muy guay ¿qué más duro? ¿las patatas o las hamburguesas? las patatas están duras, ¿no? la hamburguesa entra más entra mejor así que bueno ahora te toca a ti mira, estoy llorando, tío dicen que los humanos tropezamos con la misma piedra varias veces pues bien si utilizamos esa metáfora como si el micrófono de la cámara fuese una piedra yo ahora mismo tendría muñones por pies si amigos de nuevo se me olvidó encender el micrófono de la cámara lo recordarés en capítulos anteriores la historia de siempre en este clip os explicaba de nuevo cómo iba el reto y la técnica que iba a usar yo para comerme la hamburguesa en el menos tiempo posible una vez aclarado todo sigamos con el reto vale lo voy a poner igualmente habéis visto que he explicado las cosas lo que había aquí pero es que he grabado sin audio otra vez menos mal que el señor Sato se ha dado cuenta eso que aquí está el mismo las patatas el agua me la he echado aquí pero antes pues estaba de rollo a película antigua en mudo, ¿sabes? te voy a preguntar dime eso te lo vas a meter directo a la boca sin sacar las patatas lo voy a intentar voy a meterme una bola de patatas a la boca y voy a tragar como un cerdo ¿sabes? que son mil euros que me estoy jugando aquí me he enfrentado a innumerable reto de comida pero hoy voy a intentar hacer el récord guinness del menú Big Mac más rápido comido por una persona humana cuando usted quiera la mano en la mesa no sé, es nervioso, ¿eh? hace tiempo que no hacía yo algo tan loco ¿1,40 y cuánto? 1,45 3 2 1 empezamos 1 2 Mierda 52 segundos ¿Por qué mierda? 52 es una puta locura Lo puedo bajar a 45 ¿Tú crees? Sí, se me han caído muchas patatas ¿De hecho es que te vas a comer otra? Sí No me lo puedo creer Yo creo que se puede bajar a 40 segundos En plan, si no se me caen las patatas Es que se me han caído las patatas Ya lo he visto Ya tengo aquí el segundo intento Esta vez me he pedido Coca-Cola cero Ahí está Coca-Cola cero El Big Mac Y The Price Patatas para los españoles Y gente que hable español Un canal bilingüe Big Mac ¿Sabéis por qué se llama Big Mac? No sé, pregunto, por si alguien lo sabe Que lo dejes en los comentarios Reseteamos En 3 2 1 Empezamos En 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 11 11 12 12 12 14 12 13 14 20 14 15 15 15 15 15 15 17 15 Bueno, después de estos tres intentos ya tenemos récord, 35 segundos en comerse las patatas, la bebida importante y el Big Mac. Si queréis superarme, intentadlo, menú mediano, sin hielo, va a ser mucho más fácil. Y os dejo otra vez aquí el correo para que me enviéis vuestros vídeos, que se vean bien, que se vean el tiempo y sobre todo un nombre de dónde sois. Así que nada, espero que os haya gustado. Ha dicho que todo el mundo se suscriba y le dé a like al vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, seguidme en Instagram, si no os has suscrito, suscríbete, para más locura, 1000 euros para vosotros, correto. A ver.